Llega Expo Rural Melilla 2024 Los últimos avances en herramientas para el trabajo en el campo y las más recientes innovaciones en la optimización de la alimentación del ganado Muestra dinámica y muestra estática Demostraciones en vivo Módulos técnicos con ovinos y bovinos Juras y remates Parcelas y ensayos demostrativos Pasturas y cultivos Producción agropecuaria sostenible Capacitaciones y mucho más Expo Rural Melilla 2024 11 al 14 de abril